Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí hoy en esta sesión. Soy de Cuba, estudié en la Universidad de La Habana y hace unos seis años que vivo acá en México y me encanta participar en eventos de este tipo, dar charlas y sobre todo buscar vías para ayudar a equipos y organizaciones a identificar cómo mejorar procesos y sobre todo cómo adoptar una mentalidad ágil. Y me gustaría comenzar hablando un poco de Business Agility o Agilidad Empresarial. Me gustó mucho este concepto de Scale Agile y quería compartírselos. La Agilidad Empresarial o Business Agility no es más que esa habilidad que tienen las organizaciones de responder de forma rápida, eficiente y con calidad en sus productos a los cambios que van ocurriendo en el mercado y sobre todo a esas oportunidades emergentes que pueden tener una ventana de reacción muy corta. ¿Y cómo sería esa reacción? Pues evidentemente con soluciones innovadoras. Estamos hablando de soluciones digitales, de soluciones de software en este caso y con calidad. Se dice que estamos actualmente en la era digital y la mayoría, si no casi todas las organizaciones, de alguna forma necesitan este Business Agility, sobre todo si están desarrollando productos digitales o servicios que se basen en un software para su operación diaria o porque sea su fuente principal de revenue. Ahora bien, el Business Agility es algo que es transversal para toda la organización. No, no vale que un equipo de desarrollo trabaje de forma ágil o un departamento trabaje de forma ágil. Necesita que todos los que sean stakeholders o involucrados en el desarrollo del producto o que esté desarrollando o usando la organización tengan una mentalidad ágil. impactaría procesos, impactaría el mindset de líderes en la organización, la forma en que trabajen los equipos, impactaría la calidad técnica, prácticas técnicas que habiliten esa agilidad empresarial, la forma incluso en que gestionen su portafolio de soluciones, en la forma en que gestionen el budget que va a tener cada una de esas soluciones. También implica que haya una cultura de aprendizaje continuo y sobre todo estar preparados para los cambios tecnológicos que vienen y que impactarán de alguna forma la organización. Entonces, para que toda esta transformación casi que gigante en una organización, depende de su tamaño, va a ser la forma en que debamos irla gestionando, es importante tener la ayuda de Agile Coaches. ¿Y qué significa el Agile Coaching? Pues, precisamente eso, ayudar no solo a individuos y a equipos, sino también a organizaciones a entender, a adoptar procesos ágiles, a entender el porqué detrás de ciertas prácticas y sobre todo a usarlas bien. Algo que está impactando ahora mismo, siento yo, el movimiento Agile es la forma en que han sido implementadas ciertos frameworks o prácticas en las organizaciones. Quizás no fue de la mejor forma y está impactando un poco en cómo estas organizaciones están sintiéndose con relación a los resultados que están obteniendo. Entonces, sí se necesita de un Agile Coach que sirva como mentor y facilitador y que guíe a la organización y a los equipos en este cambio, que los ayude o les ayude a identificar cómo ser más eficientes en su proceso, cómo identificar gastos, dónde están los mayores cuellos de botellas o largas colas de espera en el proceso, cómo ser más productivo y sobre todo promover esta cultura de aprendizaje continuo y de mejora continua. Una de las herramientas que tienen los Agile Coaches, sobre todo para hacer más ameno este aprendizaje continuo, pues son los juegos ágiles. Son actividades que están diseñadas para, sobre todo, ayudar a que los equipos y la organización comprendan por qué y cómo se aplican ciertos principios ágiles o prácticas o frameworks y sobre todo los valores, que vivan siempre pensando o teniendo presentes los valores ágiles. Suelen ser enfoques experimentales, usualmente se centran en objetivos concretos de aprendizaje y pueden liberar conversaciones muy enriquecedoras. Y la idea es que lograr que sean interactivos y que fomente esta participación de la gran mayoría. Me gustó mucho esta clasificación que les traigo. No es una clasificación oficial. Puede que encuentren otras. No es la única. Incluso puede que no esté completa. Cada vez más. No hay un conjunto finito de juegos. Incluso según el objetivo de aprendizaje que quieras llevar a tus sesiones, puedes crear uno o adoptar uno que ya hayas visto, que haya funcionado. Pero tenemos, por ejemplo, juegos que se enfocan más a mejorar o potenciar el equipo, el team building, en sentirnos equipo, en aprender cómo colaborar juntos, en comunicarnos bien mejor entre equipo. Saben que a lo mejor estilos de comunicación no funcionan para todos en el equipo y tenemos que adaptarnos un poco. También hay otros juegos, yo diría que casi la gran mayoría están enfocados a que nos ayude a entender un proceso en sí, si no bien todo un framework, a lo mejor una práctica. Y les voy a poner unos cuantos ejemplos a continuación. También hay otros que nos ayudan a planificar mejor, estimar mejor, ¿no? O al menos entender el por qué estamos usando ciertas técnicas para planificar o estimar. Otros que nos van a ayudar a estar abiertos a ese feedback, que realmente el feedback es uno de los mayores instrumentos de mejora que tenemos si la recepción es adecuada y si nos hace reflexionar en que realmente tenemos que cambiar algo o tenemos que continuar haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y hay juegos enfocados en eso, a estar más abiertos al feedback, más receptivos, más resilientes y sobre todo que nos ayuden a adaptarnos. Y otros pueden estar más enfocados en el cliente final, el usuario final, que está consumiendo nuestro servicio, nuestro producto, en ser más empáticos con esta persona que pudiera representar a ese usuario, empáticos con sus necesidades, con su perspectiva, que es súper importante. Entonces, algunos ejemplos, ya les digo, no es un listado completo de juegos que yo y otros coaches de acá, de la organización donde trabajo, hemos usado en ciertos eventos, han sido estos, por ejemplo, para team building y ayudar a un equipo a que se, digamos, rompa estas barreras de comunicación entre ellos y que colaboren. Hemos usado este, el Marshmallow desafío del, siempre he olvidado la palabra en español, bueno, Marshmallow. Y la idea es precisamente esa, con pocos recursos, que como son espaguetis, cintas de pegar, estambre, que cada equipo logre construir una torre más alta y que en la punta le logren poner un malpavisco, ¿sí? Por supuesto que existen otros juegos que pueden potenciar esto, incluso los rompehielos, los eyebreakers, son muy buenos para iniciar, cuando estamos iniciando el trabajo con equipo. Y hay de diferentes tipos. También se pueden usar incluso legos. Hay muchas variantes para esto, sobre todo al inicio de, digamos, todo un proceso de desarrollo y que estamos apenas conociéndonos. Este siguiente siempre, siempre lo usamos en todas las sesiones de workshop que damos porque ayuda mucho. Acá se le dan instrucciones diferentes a dos equipos que se ponen lo más separados posibles. A uno se le da instrucción de una visión y a otro se le da instrucciones de pasos bien detallados. Y la intención es precisamente esa, ¿no? Que luego de estar en una actividad que es bastante divertida por unos minutos, sirva para que reflexionemos sobre la importancia de tener una visión, sobre todo si estamos desarrollando un producto, de conocer cuál es el valor, de hacer preguntas como, ¿para quién es? ¿Quién es el usuario final? ¿Por qué lo quieren? ¿Qué está pensando? ¿Qué necesita hacer? Y sobre todo para validarlo. Entonces es un muy buen iniciador de esta conversación o de este aprendizaje de entender cuál es nuestro producto. Que, por cierto, fue creado por Don McGregor. Tengo entendido este juego. También, por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como simular scrum. Este es bien divertido también. Y acá la idea es que varios equipos, todos los que se junten, puedan tener en un par de horas una simulación de tres sprints, donde de forma incremental van desarrollando entre todos un folleto promocional de un hotel, el que decida. Y además, en cada una de esas iteraciones, en cada uno de esos sprints, van a poder ejercitar todos los eventos que ocurren en un sprint, pero además tienen oportunidad de recibir feedback y tienen que hacer cambios para la siguiente iteración. Y está bien divertido luego que vean el resultado final que logran. Este otro también lo hacíamos por acá el año pasado a finales. La intención era que aprendieran los equipos a entender Kanban, pero con Legos. Y que se llevaran conceptos como la importancia de tener colas de trabajo más cortas, limitadas por el work in progress, el entender cuál es el flujo en que lo visualizaran, el que entendieran ciertas métricas ágiles. Todo eso es quizás muy denso para poder dar en una sesión. Y con un juego realmente se le quedan muchos conceptos. Y además se abre mucho el equipo y hace preguntas bien interesantes. Todos estos anteriores fueron presenciales, pero también hay versiones remotas que se pueden hacer muy bien con boards interactivos como Mural o el que más les guste. Estos, por ejemplo, fueron ejemplos de retros que hemos tenido, solo un par, pero realmente hemos tenido varias. Y aquí sí usábamos una de estas herramientas interactivas. La idea de las retros, ya saben, suelen ser sesiones a veces que pueden llevar a conflicto, porque estamos hablando del equipo, de cómo nos relacionamos, de nuestro proceso, de las herramientas que estamos usando, de cómo estamos definiendo que algo está listo para ser incluido como parte del producto final. Entonces suelen ser conversaciones difíciles, cruciales, y si se llevan un formato, digamos, más divertido, puede que el equipo se abra a hablar de estos temas tan importantes y tan complejos a veces de traer en frente de todos. Entonces estas dos nos gustan mucho. Hay otros formatos, no son los únicos, pero sí les recomiendo que experimenten algún día una retrodiferente y van a ver que van a lograr resultados. Y bueno, antes de irnos a miro, porque les traigo un juego que me gustaría que participaran, no sin antes comentarles de estas estructuras liberadoras, que si bien no son juegos ágiles en sí, están muy relacionados con ellos, y si van a dar workshops o talleres o sesiones donde tengan que facilitarlas, como allá el coach, si las combinan con algunas de estas estructuras o técnicas, también les va a ser muy enriquecedora la sesión. Son 32. Por supuesto, no se las voy a explicar todas. Están ahí en el sitio de los Liberating Structures, las pueden encontrar. y ayuda sobre todo a redistribuir el control en el equipo, a que los participantes se sientan de alguna forma empoderados y que rompan esas barreras que a veces tenemos de, no voy a compartir esto porque puede ser muy sensible. O sea, ayuda a que de alguna forma esos temas sensibles puedan ser bien recibidos por la gran audiencia. Muy bien. Entonces, acá les dejo un enlace y me van a ayudar también a compartirlo en el chat. Y los espero en Miro. Y no importa si nunca la han usado, vamos a hacer una actividad bien sencilla y les voy a explicar cómo usarlo al inicio. Bueno, mientras se van uniendo, les voy compartiendo algunas instrucciones de cómo usar Miro. Si se quieren mover por el tablero, yo los voy a ir llevando a cada sesión. Pero si se quieren mover por el tablero y están en una PC o en una laptop, solo tienen que dar clic derecho, sostener el clic y ya mover el mouse. Si estuviera en el móvil, sería dar un tab con el dedo encima de la imagen, se pueden mover también. Siento que no necesitan agregar stickers, pero si lo tuvieran que agregar, pueden copiar una de las que esté. Si estuvieran en Microsoft, sería Control-C, Control-V. Si estuvieran en otra, pues, la combinación de teclas que usen para copiar y pegar. O pueden usar la barra lateral, esta que aparece acá. Y tienen esta imagen que es Sticky Notes. Lo pueden desplegar y seleccionan una del color que quieran. Si están en la aplicación móvil, hay un símbolo de más. Cuando le dan clic, ahí aparecen varios íconos y hay uno muy similar a este de Sticky Notes. Le dan y aparece el Sticky donde lo pueden agregar. Si quieren escribir en un Sticky, que eso sí lo van a hacer, doble clic en el Sticky que seleccionen, ya se va a habilitar la edición, ahí pueden poner el texto. Y algo que vamos a estar haciendo, si están en la laptop o en una aplicación, o en una PC, porque creo que no está en la aplicación móvil, es reaccionar. Si tienen dudas, preguntas, si quieren que vuelva a repetir una parte, acá arriba van a ver este ícono, como de confeti, y van a reaccionar. Digo yo que el fueguito o la cara asombrada pudiera servirnos para saber que alguien tiene una duda y yo puedo volver a repetir. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a estar haciendo un juego que se llama Silent Storytellers. No hay nada bien o mal, aquí la idea es para aprender todos y sobre todo pasar un rato agradable. Lo primero que me gustaría hacer es que seleccionen un equipo y del equipo, por favor empiecen con el uno, cuando vean que el uno está lleno, pasan al otro, no hay que llenar todos los equipos, pero bueno. Y que seleccionen el avatar que más les guste y pongan su nombre o un apodo al lado para saber que ya ese está tomado por alguien. ¿Sí? Entonces, recuerden, para escribir en el sticky, doble clic, ajá, escriben su nombre o su apodo y ya ese sería el avatar por el resto de la sesión para ustedes. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Ok? Entonces, vamos a dar un par de minutos y seleccionen su avatar y su equipo, por favor. Ya se la saben, seleccionen un avatar y un equipo. A ver, yo voy a poner el timer por acá, dos minutitos, si les parece. Muy bien. Entonces, bueno, recuerden sus avatars y en el espacio de acá en el rectángulo, vayan poniendo en el orden en que quieren ir creando la historia. Tienen los avatars aquí en cada área del equipo. ajá. Muy bien. Todavía no escriban, por favor, solo vamos a tomar este minuto para definir las posiciones en que vamos a hablar. Hay algunos que tenemos overachievers. Bueno, ya están listos todos los equipos. Vi que se armaron tres equipos. Ahora sí, van a seleccionar su avatar, lo ponen encima del sticky, escriben su oración, suben su avatar, luego el siguiente baja su avatar al sticky, escribe su oración, lee lo que escribió el participante anterior, sube el avatar y así, ¿sí? Para saber cuándo terminara cada uno. Y recuerden que la historia es libre, no tienen tema ni tienen un título. Tienen que irlo descubriendo a medida de lo que escriba el, lo que vaya escribiendo el equipo. Y vamos a dar dos minutitos porque ya hay algunos que escribieron antes. ¿Ok? Recuerden esperar a que termine el anterior para empezar a escribir. Pero lo van a ir descubriendo, la idea es precisamente esa, que no sepan qué hacer ni cuándo. Sí, equipo uno, equipo dos, el equipo tres no escribe nada, todavía el avatar está encima del sticky, así, no vas a ver el siguiente que necesita escribir. ¿Quién es el dos del equipo tres, es el siguiente? Ay, son historias muy interesantes, era un problema frustrada porque nadie le hacía caso. Ok, ahora, quedan 37 segundos, a ver quién puede terminar la historia. oye, alguien dice que estaría bien que formaras parte de un equipo para que te siguiéramos, pero no, creo que es el chiste, ¿no? Sí. Que nos confundamos. Que busquen, que busquen el proceso que les funcione, así, sin hablar. A ver, ya, terminado el tiempo, ¿cómo se sintieron? Y me lo van a escribir en los stickers del lado. Yo vi que algunos casi que llegan al final de la historia. ¿Cómo se sintieron? A ver, cuéntenos. Y nos quedamos así en suspenso con la historia del equipo tres. Estaba bien interesante. Y se llevaron un sticky del equipo uno. ¿Qué pasó? ¿No les gustó esa oración? Sí, nos desesperamos. ¿Les pasa eso en el equipo? ¿Que quieren que todos vayan a nuestro ritmo y sean más rápidos? ¿O se sienten como escriba el lado? Estaba a la deriva, no sabía qué hacer. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué quieren cambiar en la siguiente ronda? Y díganse vaya a su equipo. Dice alguien, yo me adelanté, yo ni esperé que estaba escribiendo el otro, yo ya empecé a trabajar, ¿no? Ah, mira, aquí dice alguien, que no se adelanten, por favor, sigan el orden. Dice la dominante que no movía su sticker. ¿Les pasa así con su sticker que no los mueven? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer, yo creo que nos da tiempo a la siguiente ronda. ¿Qué tal si ahora tenemos un título y un objeto? Es un objetivo. Entonces, el objetivo de todos va a ser completar la historia. Muevan sus stickers para que el otro, el de al lado, sepa cuándo terminaron, si no, no puede escribir, ¿no? Es una forma en que vamos a comunicarnos sin hablar. Y el título de la historia va a ser mujeres que desarrollan software grandioso, ¿sí? Pueden seguir el mismo orden de la ronda anterior, pueden cambiar crear el orden, no tengan parálisis de análisis, escriban lo primero que les venga siempre, eso no se los comenté, por favor, no toquemos temas sensibles, que sean temas para la gran audiencia, aquí la idea es aprender, y vamos a ver si ahora que tenemos un título y un objetivo y que ya sabemos cómo trabajamos, podemos hacerlo diferente y logramos esas historias, ¿sí? Pero todavía no empiecen, vamos a esperar a que todos estén acá abajo en sus equipos, ya todos están listos, si quieren dejen una reacción, dejen una reacción si ya están listos, ya están todos ordenados, se faltan algunos avatars por poner en el orden, y tenemos, vamos a ver si en tres minutos podemos hacer una historia con un final coherente, creativa y bajo el título de mujeres que desarrollan software grandioso, a ver, vamos, tres minutitos, vamos a irnos más rápido, ¿listos? Adelante, adelante, muevan sus avatars y luego regresenlo al área, ya arrancamos, ya arrancamos equipo tres, muevan sus avatars, ajá, miren, el equipo dos tiene una nueva estrategia, ya sabe quién va, ya pusieron sus avatars en orden y abajo, está muy bien, el equipo tres nos va a continuar escribiendo la historia anterior, qué bien, a ver, ya les quedan dos minutos, ¿quién escribe en el equipo tres? Recuerden mover su avatar, Norma, dicen que te toca, Norma, que esperan por ti en el uno, a ver, a ver, muevan los avatars para saber quién escribe y cuándo le toca el siguiente, y recuerden el final, ya les va quedando 45 segundos, vayan pensando en el final el siguiente que le toca escribir, ok, ¿qué más, qué más? ¿cuatro segundos? Ah, listo, 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 muy bien, ¿cómo se sintieron? ¿mejor esta vez? ¿no? ¿sabían qué escribir? A ver, vamos a hacer una mini retro, ahora sí, dice el uno, fin, jajaja, muy buen final, muy buen final, jajaja, a ver, siguieron perdidos, eso pasa, a ver, si es una segunda iteración, aprendemos algo más, el segundo sprint de cuando empezamos a trabajar tampoco es perfecto, ¿no? Pero ya a lo mejor tenías un poco más de sentido, ya hasta sabían quién era Norma, ¿no? En el equipo uno, eso está muy bien, a ver, ¿qué más? ¿qué más me dicen por acá? Ya no escriban sus historias, ahora vamos a escribir las retro, sobrepiensan mucho, sí, ah, mira, muy bien, que le gustó más porque no estaba tan perdida, sí, el primero, la intención es que al primero que le toca escribir en la primera ronda, no vas a ver qué escribir, qué tema, ¿no? Dice, la historia del uno estaba muy bonita, sí, estaba muy bonita, ahora leemos todas las historias, le gustó el ganar, ganar, qué bueno, ah, no pasa nada, siempre mira o nos da sorpresas, se sintió la presión porque faltaban pocos segundos, así se sienten cuando terminan sus sprints que le falta, que quieren terminar, ¿no? Dice uno que se quedó en el primer sprint, pues sí chicos, sí, y ahí les he explicado cuál era el objetivo, que idealmente cuando tenemos un propósito común, es más fácil, pero no significa que solo con tener un propósito ya seamos el equipo perfecto, ¿no? Tenemos que ir aprendiendo de ahí las retos tan importantes que son y que podamos entre todos cambiar procesos, herramientas, formas de trabajo, que nos ayuden a que el siguiente, a lo mejor en la siguiente ronda ya sale todo mucho mejor. ¡Gracias!